En las luchas militares que enfrentaron al reino de Castilla con el poder islámico del sur, Karatrava se convirtió en el punto clave de la tierra de frontera. En el año 711 los musulmanes comenzarán la ocupación de la península, llegando en muy poquito tiempo a tierras manchegas. Allí encontraron una serie de ciudades de tradición ibero-romana que daban cobijo a la poca población existente. Dos de ellas, Oreto y Caracuel, estaban situadas en el eje de comunicación norte-sur entre Córdoba y Toledo, las dos capitales. Entre ambas, la vasta región de La Mancha, zona de paso para combatientes y mercaderes. Allí, en el siglo VIII, junto al Guadiana, se pobló un lugar que recibió el nombre de Kal-at-Rabá, la fortaleza de Rabá. Su estratégica situación la convirtió en la más importante entre Córdoba y Toledo. Las dos capitales. En el año 853 fue prácticamente destruida por los enfrentamientos entre los musulmanes toledanos y el poder central cordobés, y reconstruida un año más tarde por orden del emir al-Hakam. Desde entonces, Kal-at-Rabá fue el punto de apoyo omega cordobés a la zona. Con la llegada de los Almoráviles, en el siglo XI, la fortaleza de Kal-at-Rabá se convirtió en el más importante núcleo islámico, frente a una toledo ya conquistada por los cristianos. El campo de Kal-at-Rabá era la tierra de frontera, la llave con la que el poder islámico podría recuperar Toledo y los cristianos consolidar la frontera del Tajo. Las puertas, en recodo, muy características de la arquitectura militar islámica, obligaban al transeúnte a realizar un recorrido con diversos quiebros, generalmente de 90 grados, para facilitar la defensa. En Kal-at-Rabá se han documentado dos puertas de este tipo. La más notable daba entrada a la ciudad por el sur, después de cruzar un ancho puente con varios arcos que salvaba el foso. Alojada en un macizo que conoció diversas ampliaciones para dificultar el paso, daba acceso a la medina a través de una rampa pavimentada con cantos cuarcíticos. Junto a la puerta principal existe un portillo que permitía el acceso a la terraza de una de las torres que defendía el conjunto. ... ... ... En 1147, Qal Ad-Rabá pasó a manos cristianas y se convirtió en la plaza más avanzada frente al Islam y con la difícil tarea de consolidar y repoblar un territorio en el que pocos querían vivir. Tras el fracaso de la tenencia templaria, Sancho III decidió entregar todo el terreno a unos frailes que crearon la primera orden militar hispana, la orden de Calatrava. Su sede era la propia ciudad y la donación incluía todo su campo, con el compromiso de defenderlo, repoblarlo y hacerlo producir. Entre los lugares entregados, figuraba otra importante y estratégica fortaleza, Alarcos. En 1195, Alarcos se convirtió en el campo de batalla que enfrentó a los almohades dirigidos por Jakub Almasur y a los castellanos con Alfonso VIII. La lucha se saldó, sí gente, con la derrota cristiana y durante 17 años Calatrava estuvo de nuevo en manos musulmanas. Pero en el verano de 1212, el campo de Calatrava volvió de nuevo a manos castellanas, en una nueva expedición. Un relieve suavemente ondulado predomina en la comarca volcánica del campo de Calatrava, que ha visto transformar sus extensiones en cinares en terrenos de cultivo de cereal, olivo y vid. El paisaje podría hoy asemejarse al de las tablas de Daimiel, merced a los encharcamientos generados por el río Guadiana, pero el foco de paludismo que llegaron a construir hizo que fueran desecados en la década de 1960. Los nutrientes de la ribera del río y los cambios del nivel de agua favorecen la adaptación de tarayales, acompañados por juncos, por cañas y carrizos. Las semillas y brotes junto a insectos y otros invertebrados atraen ajilgueros, lavanderas, zorzales y carriceros propios de sotos y riberas. Gracias a los cultivos por la zona, campean también alondras, trigueros, sisones y gangas. Las corachas son sistemas de fortificación del acceso al agua y con frecuencia consistían en un brazo de muralla que partiendo desde una fortificación conectaba con una torre avanzada sobre el río, el pozo o teso próximo. En Calatrava se han identificado cuatro corachas que permitieron la recogida y conducción del agua del Guadiana de forma constante y segura a diversos sectores de la ciudad. Destacan las corachas de la Medina y del Alcázar. La coracha de la Medina se adentra en el río 80 metros y está jalonada por cinco torres contrafuertes situadas en el parámetro de aguas abajo. La diferencia de casi 20 metros de altura entre el río y el interior de la ciudad se salvaba mediante un complejo sistema de ruedas hidráulicas movidas por la corriente del río. El agua discurría por un canal construido sobre la coronación del brazo de muralla que la introducía en la ciudad. En el lado de aguas abajo, un muro paralelo a la concha impedía que el agua captada se mezclase con el agua sucia procedente del foso. Mira, ahí la tenéis, la coracha. La ciudad islámica medieval o madina presenta rasgos que la diferencia de las civitas clásicas separadas del Alcázar por una muralla interior y un foso está compuesta por casas extensas y compactas. En ella abundan los adarbes o calles sin salida que dan acceso a las viviendas situadas en el interior de las manzanas. El callejero está formado por calles angostas y de trazado sinuoso y suele existir una calle principal que une la mezquita mayor con el zoco y el Alcázar. La ciudad se organiza en barrios residenciales, cada uno de ellos dotado de su propia mezquita. La medina constituía el centro de vida urbana de Calatrava. Las fuentes escritas refieren que tenía todas las estructuras y edificios inherentes a una ciudad islámica. Mezquitas, baños, mercados, tiendas... En su sector central se han localizado los restos de diversas habitaciones, aún por excavar, y de una calle enlosada que rodea una letrina pública de época almohade. Esta comprende dos pequeños habitáculos a los que se accedía a través de sendos arcos de ladrillo. Además, se conserva una pequeña pila con funciones higiénicas. En el frente oriental, junto al Alcázar, se han puesto al descubierto varias viviendas completas de época de la encomienda de Calatrava, con patios interiores empedrados, letrinas, cocinas, dormitorios, corrales y almacenes. El Alcázar era el espacio representativo del poder central cordobés en Calatrava. Un foso seco lo separaba del conjunto de la Medina, con la que comunicaba por medio de una puerta hoy desaparecida, cuadrangular. Las torres estaban unidas, a su vez en altura, por una bóveda equipada con dos buederas, en su clave que facilitaba la defensa vertical del paso y permitía la comunicación directa entre ambas torres. La estructura descrita es producto de una gran reforma acometida y vino a sustituir al acceso original del Alcázar fundacional, de dimensiones más reducidas. Se trata de una reforma cuidadosamente planificada que responde a un plan unitario promovido por el poder cordobés con un claro fin propagandístico, como sucede en otras partes de la ciudad. El acceso primitivo, quizá en el siglo VIII, estaba formado por una puerta hoy desaparecida y por dos pequeñas torres situadas a ambos lados, que formaban la parte de la muralla original del Alcázar en su sector occidental, construida con un tapial de tierra y adobe. En el siglo XXI, en 2023, me ponen a mí aquí unas vallas a la entrada para que yo no pueda entrar después de pegarme una pechada en mi cicleto toda la mañana y quieren prohibirme a mí la entrada. ¡Gaaaa! ¡Que se acuesten! Hacia 1217, la Orden de Calatrava continúa con una tarea de repoblación y comenzó la construcción de una impresionante fortaleza destinada a ser sede maestral, Calatrava la Nueva. La vieja, la antigua Calatrava, fue abandonada por su proximidad a zonas pantenosas del río Guadiana. Así, solo quedaba la tarea de administrar de forma efectiva el territorio. Comenzaba el tiempo de las encomiendas. ¡Mira qué bonito, mira qué bonito, gente! ¡Mira qué guapo, qué guapo, qué guapo! Dentro de un castillo, ¿eh? Con siglos y siglos de historia es impresionante. Se ve que ayer y hoy por la noche hacen no sé qué fiesta nocturna aquí. Una pena no poder quedarme. Si llego a sacarle casa a la tienda de campaña, pues oye, cuidadito. Pero algo están celebrando entre ayer y hoy. Escuchar, escuchar. Tras el paso de Calatrava a manos castellanas en 1147, la zona habitada del interior del Alcázar se circunscribió a la mitad sur del mismo, la más alta y alejada del río. Las cubiertas de los edificios anteriores fueron desmanteladas para reaprovechar sus materiales y estos pronto se fueron derrumbando. Con nuevas necesidades y sobre el resto más antiguo se levantaron nuevas construcciones. Destacan las dependencias de la encomienda de Calatrava, que ocuparon la mayor parte de la superficie del Alcázar. Y se distribuyeron alrededor de un pequeño claustro entre la iglesia y el Aljibe. En esos dos siglos se realizaron continuas reformas. Destacan los restos de una herrería, diferentes hornos, habitaciones con hogares y las dependencias abovedadas contiguas al ábside de la iglesia. En el Alcázar se conserva un aljibe exento de época islámica de planta rectangular y abovedado al interior. Durante el dominio Calatravo fue utilizado como mazmorra. En su interior las paredes conservan los dibujos hechos por los prisioneros, ojito, eh, que representan escenas de caza y de guerra, armamento. También hay inscripciones en árabe. ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde está eso? Yo quiero verlo, eso, mancha. Ah, qué bonito, eh. Ah, qué bonito, eh. ¡Vamos! ¡Flipante gente! ¡Flipante! 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 ¡Estas son las túnicas de los cristianos! ¡Wow! 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 ¡Impresionante! Las túnicas de los cristianos cuando batallaban con con los árabes, eh. ¡Fua! ¡Qué bonito, tío! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Hostia, qué bello! Estoy flipando, a mí me encanta esto, tío. ¡Tremendo, tremendo, 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 tremendo! ¡Impresionante! ¡Increíble! 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 Mira, 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 mira. ¡Wow! 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 ¡Qué bonito, tío! ¡Te lo juro, eh! ¡Wow! 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 ¡Historia! Esto es historia, tío. ¡Historia de nuestro país, eh! ¡Qué importante, man! cuánta historia tiene nuestro país es que es increíble las velas y a las velas magnífico mira esta vista guapo, 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 guapo qué bonito qué bonito, eh mira, 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 es tremendo, tío es que fotaza aquí, impresionante guapo, guapo, guapo guapo, 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 guapo mira, 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 mira vestido árabe de mujer por favor, no tocar eh, Antonia, te gusta, eh vestido de hombre árabe la primera autóctona de la venta de la mora de la guerra La teoría es que se agarra al mismo resto de la ocupación de la vida, el gran parte de la mujer islámica, la que se dividen por la democracia y amplios sectores de la vida. En la teoría, la terrestre ha sido ocupada por una opinión de la política, la que se ha conservado a las comunidades, aprovechando los trabajos y los trabajos como viviendas de la mujer islámica. La teoría es que se agarra al mismo resto de la vida, el gran parte de la mujer islámica y el gran parte de la mujer islámica y el gran parte de la mujer islámica. La teoría es que se agarra al mismo resto de la mujer islámica y el gran parte de la mujer islámica y el gran parte de la mujer islámica. La teoría es que se agarra al mismo resto de la mujer islámica. ¡Belo, beelo, beelo!